Hola a todos, como cada semana les damos la bienvenida al mundo de los videojuegos, donde les estaremos contando qué pasa en la industria gamer, noticias, lanzamientos y mucho más. ¡Comencemos! El 10 de marzo, la franquicia más importante de Nintendo celebra el Día de Mario, el fontanero más famoso de los videojuegos. Esta fecha, celebrada durante varios años por los fanáticos, no fue oficializada por Nintendo hasta el 2016, y para esto ofrecieron descuentos de hasta el 35% en títulos icónicos, como Super Mario Maker 2, Mario Tennis, Super Mario Party y Luigi's Mansion. Microsoft realizó un gran anuncio el pasado mes de septiembre, donde comunicó la compra de Bethesda. Esto, sin embargo, no había podido oficializarse, ya que la compañía debía cumplir con una serie de trámites y aprobaciones. Pues ese día ha llegado gracias a la Unión Europea, quien se encargó de aprobar el acuerdo, valorado en 7.500 millones de dólares. Las Tortugas Ninja están de vuelta con el videojuego Tortugas Ninja Mutantes Adolescentes. El título promete ser una carta y amor al clásico de NES, Turtles in Time. Han pasado 30 años desde el juego a cargo de Konami, que fue un éxito en su época. Ahora, las populares Tortugas Ninja están de regreso con un nuevo, pero nostálgico título. Y si quieren conocer más de estas noticias y todo acerca del mundo gamer, no olviden ingresar a www.volgames.com. Yo soy Máfe Gigi y en Volk la diversión apenas comienza.